¡Mega operativo contra la banda Los Satanás y el multicrimen en la localidad de Kennedy! Más de 500 uniformados de diferentes especialidades intervinieron en los barrios Maria Paz y El Amparo, en donde incautaron un carro involucrado en el ataque sicarial contra una carnicería. Allí, Angie, ¿qué otros detalles se conocen de estos operativos? Además de estas capturas, las autoridades también lograron incautar material de guerra que estaba siendo escondido en algunos pagadiarios de los barrios Maria Paz y El Amparo de Kennedy. Por ejemplo, se encontró un rifle, una escopeta y una granada de fragmentación. Hacia las 4 de la mañana, más de 500 uniformados de las diferentes especialidades del ejército y la policía se desplegaron en los barrios Maria Paz y El Amparo para desarrollar operativos contra el multicrimen. En medio de los allanamientos se lograron nuevas capturas relacionadas al atentado contra una carnicería en Kennedy que dejó dos muertos el pasado 7 de marzo. Se trata del conductor que ese día presuntamente llevó al lugar de los hechos un carro de color blanco para custodiar a los 4 sicarios que se movilizaban en dos motos y que cometieron el crimen. Dentro de los allanamientos que estamos determinando, un vehículo, un vehículo que participó en el hecho de atentado del frigorífico de esta zona donde falleció una persona y quedaron cinco lesionados. Ese atentado lo pudimos determinar que ese vehículo participó porque recolectamos imágenes a dos, tres cuadras pero también hay información de la ciudadanía y pudimos establecer que de este vehículo descienden dos personas y se suben de tripulantes las dos motocicletas que participaron en los hechos contra el frigorífico y posteriormente huyen las motos y más adelante vuelven y se suben al vehículo. En total se realizaron 13 diligencias de allanamiento en donde se encontraron varias dosis de estupefacientes, una escopeta, un rifle, una granada de fragmentación, celulares al parecer robados y hasta medicamentos vencidos. Recuerden que son 14 diligencias de allanamiento que estamos realizando. Por el momento llevamos dos capturas por temas de homicidio y extorsión, cuatro armas de fuego, una granada de fragmentación, munición para la misma, estupefacientes en menores cantidades, unas armas blancas que han sido incautadas en cinto. Es el momento de requisar a los ciudadanos que estamos en los ejercicios de entrecuadras e igualmente elementos como medicamentos, elementos de comestibles que están vencidos, que hacen daño a la ciudadanía en caso de que los consuman. Y todo eso hace parte también de esta megatoma integral de la operación Bogotá Camina Segura. Estos operativos continuarán durante el transcurso del día en la localidad de Kennedy. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.